Muy buenas a todos, soy Alve y aquí os traigo un nuevo gameplay de Pokémon Link Battle Bien, lo que hemos hecho básicamente es practicar, es decir, he estado practicando mucho en la zona safari Consiguiendo muchos Pokémon que básicamente nos hacen faltar alrededor de la aventura que me da tranql Y básicamente para ir ya cogiendo trucos al juego y jugando fuera de cama para ir cogiendo ya del tranquillo Y nada más, vamos a empezar Y también para tener varios tipos ya de Pokémon, es decir, porque precisamente no tenemos ni de eléctrico ni de hielo Y ahora básicamente tenemos de hielo y de eléctrico Y podemos enfrentarnos Bien, vamos a la ruta 7, era de tipo dragón, ¿no? Sí, con lo cual uno de tipo agua y uno de tipo hielo Ahí, le veo, le veo, le veo, le veo El tipo dragón también hace Vamos a meter también uno de tipo dragón O uno de tipo agua Vamos, ¿dónde estás? No nos vamos a arriesgar porque estos están aquí Ah, mira, tenemos a Ray Ice Estoy tonto Pero tonto, tonto No teníamos un Pokémon equipado Un hielo, sí, mañana Ahí lo tienes Vamos a por ti Uy, perdón Que no he bajado el brillo Perdónes ustedes No teníamos un Pokémon dzieje Cárejo No teníamos el besar No teníamos un kosme Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Que macho. Con el con el que baja abajo. ,,,,, się nieme rica одном z ahí. A ya, co, m, fatal, 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 hay que poner remedio aquí no tipo planta, bien a ver, a ver, a ver, perdón, a ver que no es tipo bicho, que yo no quiero tipo bicho ¿Para qué hablar? Si es que es el rombondón este ¿Qué vuelvo a su? Vamos Bien, vamos, vamos ¿Qué atipo haga? Antes de que se ejecute el combo, espera Porque luego, tú como no... ¿Qué? 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!